Necesito ver a Jimmy. Hasta dónde se puede llegar por amor. Si no eres mía, no será de nadie. O por obsesión. Este payaso malo, ¿dónde lo viste? ¿Aquí? O por odio y venganza. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Al fondo hay sitio, semana de estreno. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.